Noticias RGV, la voz del Valle. Ya a las 12 con 42 de la tarde y continuamos con más información, además, en donde podemos observar ya el avance de las temperaturas, especialmente en la zona del Alto Valle. Así que este martes continuamos con la tendencia muy veraniega en la que estamos teniendo ese solecito, el calor, pero que también vamos a tener un poco de tormentas y de lluvia más tarde. Así que por el momento observamos que la zona de Haringen todavía permanece en el rango de los altos ochentas, mientras que Brownsville ya avanzó a los 92 grados. La calidad del aire actual, como puede observar, se encuentra buena. En algunos puntos de la tarde podría considerarse moderada, pero al momento todo se ve bastante tranquilo. Y es que estamos teniendo una humedad muy intensa, al punto de que nuevamente vuelve a ser algo ochornoso el ambiente, algo incómodo y que también va a llegar a un punto en que se va a saturar. Demasiada humedad atmosférica estamos teniendo y va a continuar llegando el día de mañana, el jueves y hacia el fin de semana. Así que toda esa humedad y esto en interacción junto con algunos sistemas nos dejan entonces esas probabilidades de lluvia bastante altas para que lo esté tomando en cuenta. Un sistema está justo cruzando en este momento en el estado de Texas y este sistema estacionario está dejándonos entonces parte de esa inestabilidad que junto con esa humedad que viene desde el Golfo, entonces se da energía para precipitar. También hay que tomar en cuenta que niveles más altos todo está ayudando a que también esto esté ocurriendo. Así que esto es algo que podría ser normal del verano, al menos en cuanto a las precipitaciones. Vamos a observar justo nuestro radar como ya comienza a incrementar esa actividad. Especialmente vemos actividad aislada en este momento que estaría sobre todo en el puerto Mansfield, también en algunas zonas del condado estar y ya comenzando a avanzar hacia el sur del condado Hidalgo. Lo que ya se está registrando al momento es que la zona fronteriza en lado de México comienza a tener esos aguaceros un poquito más latentes. Entonces observamos justo hacia la zona del mar como ha incrementado un poco más esa actividad y es que el Golfo con esa humedad tan saturada ya está comenzando a dejar ver algunos aguaceros. Así que la probabilidad de lluvia comenzará a incrementar en las siguientes horas 60 por ciento de las dos de la tarde hasta las seis de la tarde del día de hoy. Tomando en cuenta entonces que nuestro radar a futuro nos dice que esas lluvias entonces podrían comenzar ya en la siguiente hora en el condado Cameron para después extenderse al condado Willacy y posteriormente al condado Hidalgo. Esperamos que ya para la noche habremos terminado con este round de lluvias, pero esta tendencia va entonces a estar continuando en los siguientes días. Por el momento un riesgo general de tormentas es lo que vamos a tener el día de hoy, así que no esperamos nada de actividad severa y los siguientes días estaremos subiendo entonces la probabilidad de lluvia mañana con un 70 por ciento y posteriormente 50 por ciento el jueves para hacia el fin de semana mantenernos en niveles altos. Tenga precauciones especialmente cerca del hogar porque estamos bajo un riesgo de inundaciones repentinas, estamos bajo el riesgo mínimo, realmente no es algo demasiado preocupante, pero los lugares con mal drenaje podrían verse un poquito en problemas tanto el día de hoy, mañana, jueves, todavía estaremos viéndolo de forma latente, así que tenga esas precauciones usted en casita para más que nada pues cuidar a las personas de su hogar, pero también todos nuestros bienes materiales. Importante mencionar cómo vamos a bajar esas temperaturas a rango de los ochentas hacia los siguientes días, así que siga saliendo con su paraguas. Hasta aquí su planóstico del tiempo.